La lojita, con esto nos vamos ya. ¿Saco? Toma su menita. ¿Qué tal la ve? Una tarea primera. ¿Qué tal? ¿De Filadelfia él tiene? Está allá. La lojita. Con esto nos vamos ya. ¿Saco? ¿Qué tal la ve? Esto, viate. Así, mira, cobre. La guarnera, con su trompa. Está grande. Buena, buena. Pal caldo, pal caldo. ¿De verdad? ¿Qué tal? ¿Se escapo? Ya vi. ¿De medio día? ¿Cuándo está acá? Oh, saca. Ah, no, no. ¿Está mirando? No, no, no. ¿Sí o no? ¿Ni una bolsa de arco? Con concentrado. De carnada. Oye, Filadelfia pesa con concentrado, mira. No, esto no está por la rodilla. Mira, puta, huevado. ¿Lo viste? Uh, la, la. Ya niñas. ¿No se hunde? Mira, no se hunde. Buena, linda tilapia. Una pesca maravillosa hoy día. Hoy día sí lo barrimos. Hoy día sí era nuestro día. La comí bien también. Ahí lo comes. No mandas hasta la garganta. ¿No quiere, huevón? Mira, güey. Estoy sacado tres, dueño, dos, uno, en el tres, tres, cuatro, tres, un poco. Está más de un tiro, huevo. ¡Gracias!